¡Hola, familia! Reúna a los niños y póngalos a salvo. El parque de Harbour Village. Oímos el sensor de fisuras. ¿Están dispuestos a esto? Debemos estarlo. Sí. Deseamos que Jaden regrese. Pero hay un Nailog suelto. Deben saber que Jaden de verdad lucha por no ponerlos a ustedes en riesgo. Se resistió a llamarlos cuando el Maestro Sandred despertó la primera vez. Quería luchar esta pelea él solo. Ahora entienden por qué se fue. Disculpe, Mentor, pero es un error. Jaden nunca estará solo de nuevo. Jaden siempre nos tendrá. Somos un equipo hasta el fin. En marcha. Hay un Nailog que derrotar. ¡Deprisa, niños! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Los niños! ¡Me gustan los días en el parque y asustar a esos humanos! ¡Es juego de niños! ¡Mi avión! ¡Vantos! ¡Ay! ¡Eso es para mí! ¡Qué odio, maravilloso! ¡Te tengo! ¡Corran, niños! ¡Corran! ¡Corran! ¡Nos vemos de nuevo! ¡Lástima que Decker no esté para salvarte esta vez! Será un placer destruirte por mí mismo, Nailog. ¡Ay, qué bonito! No me importa que otros hagan mi trabajo sucio. ¡Ataquen los perros! ¡Tire espada! ¡Ay, qué injusta pelea! ¡Casi me siento culpable! ¡No! ¡Jaden! ¡No! ¿Es juego privado? ¿O podemos entrar? ¡Ese es mi equipo! ¡Estamos juntos en esto! ¡Para siempre! ¡Sí! ¡Su visión! ¡Es nuestra visión! ¡Es cierto! ¡No te dejaremos solos! 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 ¡Me alegra que llegaran! Debes ser valiente, Jaden. Un día guiarás a un equipo de Rangers contra el Maestro Sandred. Sé que juntos estarán a la altura del reto. Y tendrán la victoria. No quiero ponerlos en peligro Pero alguien debe detener a los Nayib Y me alegra que seamos nosotros ¡Samurantes! ¡Vamos, Samurai! ¡Vamos, Samurai! ¡Vamos, Samurai! Bien, puedo destruir los árboles juntos Pude caer como equipo ¡Ataque! ¡Sin espada! ¡Saro Kittu 3! ¡Seguirme no fue inteligente! ¡Unido! ¡Nuestro equipo puede lidiar con lo que nos arroje! ¡Demuéstrenlo! ¡A ver qué hace su equipo con esto! Comenzará con una onda de choque Después, cuidado con su tajo doble Defiéndanse contra eso y estaremos bien Tengo una sorpresa por mi parte ¿Listos? ¡Claro! ¡Listos! ¡Onda de choque sónico! ¡Tajo doble! ¡Rojo! ¡Es todo tuyo! ¡Saluda a mi lanzafuego! ¡Cañón, sí, te da el fruto disco! ¡Denme sus discos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah!